Un fraternal saludo a todos nuestros seguidores de su programa Fieles en lo Poco, hoy miércoles 4 de agosto. Felicitamos de una manera especial a todos los párrocos de nuestras parroquias, porque hoy conmemoramos al Santo Cura de Ars, que por su intercesión ellos sigan siendo buenos pastores y nos guíen a nosotros, los fieles que hemos sido confiados bajo su cuidado, al encuentro con el Padre. Del Salmo 105 Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Hemos pecado con nuestros padres, hemos cometido maldades e iniquidades, nuestros planes en Egipto no comprendieron tus maravillas. Bien pronto olvidaron sus obras y no se fiaron de sus planes, ardían de avidez en el desierto y tentaron a Dios en la estepa. Se olvidaron de Dios, su Salvador, que había hecho prodigios en Egipto, maravillas en el país de Cam, portentos junto al Mar Rojo. Dios hablaba ya de aniquilarlos, pero Moisés, se puso en la brecha frente a él para apartar su cólera del exterminio. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Un nuevo miércoles comienza y vamos a pedirle al Señor que derrame muchas bendiciones por nosotros a través de San José, este santo patrono que está como un gran papá atendiendo nuestras súplicas. Vamos a orar hoy por todos los médicos y enfermeras que siguen allí trabajando en los hospitales y centros médicos por todos los enfermos. Vamos a pedirle a San José que les conceda a ellos sabiduría, que les conceda paz, fortaleza, para que sigan siendo ese brazo divino de Dios que conserva en la vida. San José ruega por nosotros. Y luego de este pequeño preámbulo pidiendo a San José, vamos a retomar esta meditación con el Salmo 105 y en el contexto de la celebración de San Juan María Vianey, más conocido como el Santo Cura de Ars, patrono de todos los sacerdotes, un hombre que dice en los testimonios escritos que quedaron sobre él, que cuando predicaba las piedras temblaban, porque recordaba a todos sus peligreses que Dios existía y que hacia el cielo es que debemos encaminar nuestros pasos. De hecho, el Salmo dice por acá, bien pronto olvidaron sus obras. Volvemos a recordar, estamos hablando de la historia del pueblo de Israel, que es nuestra propia historia. Y si hacemos el recorderis, de pronto muchos hicimos la primera comunión, la confirmación, hasta nos casamos de pronto, y después de nos olvidó los compromisos que adquirimos. Bien pronto olvidaron sus obras, dice este Salmo 105. Y si se nos olvida, ¿quién nos lo recuerda? Pues tenemos la gracia como iglesia de tener el don del sacerdocio. Los sacerdotes nos recuerdan la presencia de Dios. Los religiosos, las religiosas nos recuerdan que Dios existe. Así que debemos tener los oídos bien abiertos a esas predicaciones, a estos mensajes que nos hacen recordar que Dios verdaderamente existe, para que nunca lo olvidemos. Hagamos la tarea y que ojalá cada uno de ustedes también sea replicadores de este mensaje divino, para que el mundo nunca olvide que Dios nos ama. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!